Estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves Estamos todos camuflados Tengan cuidado, mucho cuidado Hay gente loca en todos lados Me preguntan por qué De todos Comenzamos Celebración del Día del Mago Y nuestro amigo Blas Los viene a saludar con esto que se llama Su colita de algodón Soy un conejo Muy de orejón Y mi colita es de algodón En mi conejera siempre a mí me espera Mi coneja chula Con su delante a la cuadro Siempre cocinando mi mechuga Y en los cuartitos Mis conejitos Siempre sonrientes Siempre bonitos Lai, 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 la Mis conejitos, lai, 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 mis conejitos, lai, 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 lai. En mi conejera siempre a mí me espera mi coneja chula, con su delante a la cuadro siempre cocinando mi lechuga. Es un conejo muy orejón y su colita es de algodón. Sensacional, Payaso Rabarito, el día de hoy presentándome como el Mago Ritish, porque estamos celebrando, estamos cerrando las celebraciones del Día del Mago. Fue el 31 de enero, Día de San Juan Bosco, patrono de todos los magos. Felicidades a todos los magos por todos los eventos que obtuvieron, por todas las reuniones que tuvieron, por todas las funciones que tuvieron. Porque hay muchos magos aquí en Puebla, en México y en el mundo entero, y el patrono de los magos es a nivel mundial. Él es Blas, el conejo del Mago Fran. Y también quiere decirles... ¡Felicidades! Muy bien, Blas, pues ya viste que te cantaste hoy tu canción de la colita de algodón. Y tengo mi colita. Sí, tienes tu colita. Muy bien, Blas, pues qué te parece si comenzamos el programa, ni más ni menos que como estamos celebrando el Día del Mago, pues con un número de magos, ¿no? ¡Órale! Muy bien, pero primero vamos a ir con la foto del recuerdo con los famosos. Y el día de hoy, su amigo el sensacional payaso Romanito les va a poner una foto que nos tomaron en un evento que tuvimos en un Día de Reyes, con, ni más ni menos con los Mascabrother. Y ahí Arlecas estuvo acá en Puebla, nos conocemos, miren, ahí está la foto. Es el famosísimo Arlecas y con el papel de, el del que no habla bien... ¿Cuál? Pues el que no, no, como que no... ¿Cómo? El jorobado. Ah, el jorobado, bueno, tú sí sabes qué es el jorobado. Bueno, él está ahí, nuestro amigo, y Igor, Igor, se llama Igor, Igor, el que cambia las palabras. Y ahí está su amigo el payaso Romanito con el famoso, la foto, la foto con los famosos. Y el día de hoy les presentamos ni más ni menos que a Germán Ortega, el Arlecas, el antiguo Arlecas, ahora son los Mascabrother, trabajando con nosotros ahí en el festejo del Día de Reyes. Muy bien, Blas, ¿qué te parece el programa? Muy bonito. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues qué sigue, pues qué sigue ni más ni menos que la canción del recuerdo. Pero para la canción del recuerdo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Como estamos celebrando a los magos, vamos a poner aquí esta lonita donde viene el mago Ritish, eso es, y vamos a guardar a Blas. Y ahora les voy a explicar de qué se trata. Traemos aquí unos candados y unas cadenas, ¿ok? Entonces, vamos a pedirle a la producción que nos encadene, mucha atención. Vamos a poner dos cadenas de un lado, dos cadenas. Voy a meter aquí mi mano en medio y me va a poner las cadenas. Acá está la llave, se la vamos a dar a nuestro amigo de la producción y me voy a vendar los ojos. Mucha atención porque solamente voy a tener 10 segundos para hacerlo. En este momento le pedimos que nos auxilie. Un aplauso para el caballero, ¿ok? Le entregamos un candado, le entregamos dos candados y él tendrá todo el tiempo la llave. Ok, atención, voy a vendar los ojos, vamos a ponerlos acá. Ahí, mucha atención, mucha atención. No voy a tener más que 10 segundos para zafarme de este número. Así que no pierdan detalle, pues el día de hoy, el sensacional Redish, celebrando a todos los magos en su día. Y este es un bonito número de escapismo. Esto lo pueden ver solamente en el circo o en el teatro. Por favor, joven, ¿dónde está usted? Aquí, ok, ahí está. Ahora le voy a pedir, a ver, espérame. Tenemos que poner. Ahí. A ver, ahora sí. Por favor, joven, póngame la cadena con el candado. Mucha, ahí está, mucha atención. Ahora el otro, el otro lado. Ah, quíteme el reloj, quíteme el reloj, porque si no luego dicen que hay un duplicado de llave en el reloj. Ahí lo tenemos. Sí. Ahí está. Ok. Por favor, póngame mi sombrerito. Póngame mi sombrerito. Eso es. Ahora, pásenme exactamente atrás de la lonita para que no me puedan ver. Gracias. Donde no me vea. Ahí no me veo. Ahí está. Ahora pase usted para allá y muestre la llave. Y ahora, niños y niñas, en el espectáculo del Día del Mago, contamos todos diez. Diez segundos, decimos diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y salgo al aire y me he soltado de las cadenas. Caballero, ¿puedes que tomar las cadenas? Todavía no lo voy a quitar la venda para ver si lo pude hacer bien. Muy bien. Vamos a ver en este momento qué es lo que pasó. Ahí está. Ok. Y acá está la cadena. Los candados puestos. Y el señor que tiene la llave nos va a hacer favor de abrir un candado y mostrárselo al público. Otro candado y se lo mostramos al público. Y el aplauso de todos ustedes para el escapismo del mago Rittis. ¡Aplauso! Y esta fue la canción del recuerdo, Misión Imposible. Teníamos tres segundos, pues lo asumimos a diez. Póngale los candados, póngale los candados, compás, también. Eso es. Ahí está. Y la llave. Y con toda este... Pues le voy a pedir al joven que me regrese mi reloj. ¡Ay, ya se va! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre pasa lo mismo. Se hacen que les olvida. No es cierto. Pues qué creen, damas y caballeros, niños y niñas. El día de hoy tenemos un gran invitado. Ese gran invitado nos viene a visitar desde la otra parte del mundo. Él tiene mucha experiencia. Es un mago amigo mío que lo conozca de mucho tiempo atrás. Y el día de hoy nos va a hacer favor de presentarnos su arte, el arte de la magia. Y él es el mago. Sin más preámbulo. Recibámonos con un fuerte aplauso. Él es el mago. ¡Ruz! ¡Aplauso para recibir a Ruz! Y no se oye el aplauso. ¡Música! Y recibimos al mago Ruz. Él se presenta así. Silencio absoluto. Él es el mago Ruz. Él es el mago Ruz. ¡Aplausos! Y su bella atún. ¡Vamos! ¡Ruz! ¡Oh, qué bello! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el mago Ruz. El mago Ruz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y espectacular su mago Ruz. ¡Aplausos! Y su juego de sufriría. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bellas flores para la chica! ¡Más flores para la bella dama! ¡Y ahora nos sorprende con más flores! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Mago Cruz! ¡Ele es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! y después de la aparición de este bello aborruz lo hace la alca espectacular aborruz la magia y el aplauso para esta bella pareja el mago ruz y la bella edek hans eres ruz el mago más fuerte el aplauso amigos, amigas, amigos, amigas como vieron al mago ruz toma este micrófono mago ruz venga para acá señorita vamos a platicar un ratito eso es estamos en el programa el programa se llama payaseando el show con ramanito te agradecemos de venir al canal aquí estamos dos más dos desde puebla mi buen amigo ruz a ver, préndelo sí, ya está ahí está, ahí está ¿cómo estás mago ruz? te veo serio así como tomó muy en serio la magia es que la magia siempre lo tomamos muy en serio sí, ¿verdad? y no sé pues qué te pareció el espectáculo a mí me gustó mucho y ustedes niños mándenos los saluditos descríbanos díganos qué les parece el mago ruz qué les pareció hoy la presencia la primera vez en el programa número 39 que se presenta rabanito sin maquillaje así que los niños si toman una foto híjole después me van a descubrir que soy yo bueno pues es la primera vez que vengo sin maquillaje porque hoy estamos celebrando el día del mago ¿cómo te fue el día del mago ruz? muy bien fíjate que nos estuvimos celebrando en Puebla en el hotel Los Sauces fue nada más una pequeña reunión donde todos los magos bueno unos cuantos magos estuvimos sí pero pues este show lo dedico al mago Abel Kim nuestro maestro Abel Kim nuestro maestro Abel Kim al otro mago poblano no sé si Karim eso es el mago Karim el mago Karim y también un hombre que ha dado mucho a la magia aquí en Puebla y en muchas en muchas partes casi en todo el mundo ha dado mucha magia el mago Mandrake Mandrake hace ocho días ves que saco las fotos con los famosos hace ocho días le tocó al mago Mandrake porque empezamos el festejo del día de los magos y entonces puse al día el rabanito con el mago Mandrake un gran amigo y mira que desde hace un año nos truncó la pandemia para hacerle su homenaje en vida y después pues ya falleció pues ni modos pero pues mira Mago que te parece si en este momento nos comprometemos tú y yo a invitar a Mandrake Junior y hacerle un homenaje a su papá vamos a tratarlo de invitar vamos a buscar una fecha que esté libre el próximo año yo bueno tu servidor siempre hace el evento del día del mago es correcto en el hotel Los Sauces y el año que viene yo creo que ya podemos hacerlo ya vamos a superar esto de la pandemia y pues invito abiertamente a todo el público a todos los magos y yo lo hago así muy abierto para todo el público traemos magos de talla internacional para que Puebla los disfrute si incluso yo tengo desde tu evento de tu evento tengo el recuerdo con el mago Frank ah mira tengo el recuerdo con el mago Frank con el mago Mandrake vienen magos internacionales en donde pues un amigo que soy yo entonces ellos me me estiman demasiado y estima estiman la magia hacen la magia y vienen sin cobrar un solo centavo lo hacen por amor al arte y son de talla internacional entonces pues están invitados para el próximo año ya la maga Ekira me habló y está muy comprometida déjenme decirles que en su evento en el evento de los magos hay una hay una agrupación de magas es un grupo de magas así literal son 6 o 7 magas la maga Ekira es la presidencia si es una es una asociación de magas o sea hay de magos no hay de payasos pero esto es espectacular porque es de mujeres son mujeres la verdad es que son sencillamente espectacular si son muy muy aparte de lo hermosa que son su magia es muy espectacular todo lo que hacen es totalmente maravilloso estoy muy agradecido con la maga Ekira por traerme todo el equipo de muchachas mujeres magas muy talentosas todas ellas la oportunidad que yo tuve de verlas fácil eran como 8 magas más o menos 8 o 9 magas es un espectáculo muy muy bonito Mago pues platícanos un poquito de tu trayectoria donde te localizamos como te vemos este por las redes sociales por las redes sociales y Rus Magic Show Rus Magic Show ahí está bonito tu nombre yo nomás sabía que era Rus mira ahorita que me está diciendo Rus Magic Show que se ve bonito ahí estamos punto con punto MX y también pues el teléfono es 2226 61 4560 ahí aparece en la pantalla ahí está tu teléfono para quien le haya gustado el espectáculo de nuevo Rus puede llevarlo a su casa a su fiesta no estamos tan tan metidos en esto de la mercadotecnia de la mercadotecnia porque no tenía la necesidad porque siempre me dedicaba a los teatros a los circos y los promotores son los que se encargaban de hacer todo entonces yo no tenía esa necesidad pero ahora pues las cosas cambian las cosas cambian la pandemia nos hizo pensar de otra forma oye y preséntanos a tu ayudanza como se llama ella es reina Isa es una muchacha talentosa hoy en serio llegó exacto exacto aquí al evento es una mujer incachable con una entrega para la magia muy bonito número muchas felicidades señorita pero todo es cuestión de ella la magia está pero quien hace la magia es el artista es correcto y ella es toda una artista igual tú igual tú amigo gracias te agradezco mucho mi amigo Rus pues a mi me gusta mucho déjenme decirles que mi pasión es el payaso pero dentro del payaso manejamos las artes y una de las artes que maneja el payaso es la magia y a mi me gusta mucho entonces por eso la practico por eso la muestro en el programa para que invitamos a los magos invitamos a los payasos invitamos a los traje ya mimos traemos este comediantes cantantes así para que el programa sea versátil y muy bonito y muy bien Rus y cuántos años tienes de mago ya tenemos un buen ratote de conocernos yo creo que toda la vida fíjense nosotros yo trabajé contigo aproximadamente hace 30 años ahí en la Mico 68 fuimos a una fiesta y nos tocó yo fui de payaso y él iba de mago y desde ahí nos hicimos cuates no se te acuerdes y este la verdad no me acuerdo no te acuerdas me acuerdo nada más cuando fuimos a trabajar a un teatro ah sí en el Franzoni en el teatro Franzoni donde hiciste el número de cartas y le apareciste a la muchacha la muchachona así a la muchacha sí me acuerdo sí mira pues tengo un poco pues yo creo que como 40 años en este en este arte en el arte y sigo todavía yo siempre lo he dicho el espectáculo debe continuar no me deja qué bueno que no te deje manito porque por ti no pasan los años está igualito yo por ejemplo pues ya ya ven que ya yo también ya tengo unos cuantos pero tú todavía tienes mucho pelo y aparte yo acá estoy medio canosón pero tú ya te conservas no nos digas tu edad porque las muchachonas que le gusten la magia van a buscar al mago ruso aunque se encele Isa nada Isa es la ayudante bueno pero este ahora mago ruso este ¿dónde vives? ¿dónde andas? ¿por dónde radicas? Puebla Puebla soy poblano somos poblanos soy más que el camote poblano aunque aunque realmente pues anduve en las giras pues ya sabes conoces a donde te lleven y a donde nos inviten entonces toda la república mexicana la conozco pero soy poblano soy poblano somos franjeros de corazón un mundo de Puebla y quiero decirte que me siento orgulloso de mi estado pues me da mucho gusto Rus bueno pues que te parece después de tu bonito espectáculo de tu entrevista ahora nos vamos a la sección del programa que se llama la cajita del recuerdo déjame explicarte que la cajita del recuerdo es una cajita que nos trae cosas del pasado tú también al igual que yo pues ya somos personas adultas que cuando éramos pequeños pues jugamos con yo-yo, trompo canicas pirinola no sé había DVDs los disman todo eso ya lo fuimos trayendo el día de hoy les traigo algo que las mujeres de ese tiempo de esa época querían ser su novia es una figurita vamos a bueno esto lo ponemos acá para que no haya problema eso es y y ahora acompletando el festejo del día del mago pues me traje la cajita del recuerdo con esta mira la cajita del recuerdo entonces qué bonito vamos a meter a la cajita del recuerdo para convertirla en la cuestión del recuerdo vamos a meter una palomita así como las que aparecen los magos me acuerdo es qué bonito la vamos a meter y ahora en la cajita metemos la palomita aquí está miren nunca pasa de moda este maravilloso es precioso y entonces ahora como estamos dos magos le vamos a pedir al mago rus que le haga ahí los pases mágicos no qué te parece si traigo una varita mágica ah pues esta es la varita mágica no 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 mira yo no traigo varita por tu vamos a ver el mago nos va y nos va a hacer nos va a hacer favor aquí nuestra edecan a ver por favor quieres tomar con la otra mano por favor eso es así eso nomás le tienes que hacer así una dos tres por favor sí eso ya te la rompió esto no conviene que sea mi esposa mira no 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 eso ha sucedido todo solamente te digo que le hagas una dos tres a ver por favor ahora sí pero como así tiene que estar como mago enséñale como debe estar así vale entonces ahora sí lo tomo una dos tres a ver por favor no puede ser mira bueno con esta mujer me voy a la quiebra así a la quiebra a la quiebra bueno pero también trae otra varita sí mira yo traje esta esta es muy fácil mire nada más le va a hacer así vale entonces este te la doy gracias aplausos sí aplausos muy bien ahora sí bueno y yo creo que ya con esta magia ya vamos a ver qué es la cajita de recuerdo vamos a ver qué tiene la cajita del recuerdo del día de hoy y del recuerdo a ver escriban manden mensajes los estamos recibiendo qué creen que venga es algo que es blanquito es pachoncito le gusta a todas las muchachas bueno a las muchachas de hace 20 años 30 años 40 años puede ser por ahí va por ahí va por ahí va pero es un oso especial es un osito que anunciaba el pan y decía este vamos a ver vamos a ver vamos a abrir vamos a ver y la cajita de recuerdo el día de hoy nos trae ni más ni menos que al famoso osito bimbo se los voy a mostrar de cerca porque este osito y tengo una hija de 30 años y cuando ella tenía 15 decía que este osito era su novio compramos los carritos las pancartas íbamos a las tiendas a conseguir todo lo de bimbo porque ella decía que este osito era su novio mi hija tiene 30 años tiene 30 años y entonces este es su novio 30 años le recuerdo del osito bimbo está bien bonito ¿qué te parece la cajita de recuerdo mago? ¿cómo la ves? espectacular la cajita ¿usted señorita conocía al osito bimbo? ¿qué tal si le gustaba o no? a ver denle un besito eso ir a bimbo mira pues este es el osito bimbo el osito del recuerdo este osito nos acompañaba el pan bimbo que antes era más el pan blanco ahora ya hay un bolón de pan pero anteriormente no sabía el pan blanco bimbo que este este era la mascota de esa marca está muy bonito ¿verdad? ¿qué les pareció la cajita de recuerdo? sorprendente vamos a darle un aplauso aplauso para bimbo bueno y ahora nos vamos a la siguiente sección y para ah primero vamos con los saluditos el mago Rittich Rittich si sabes que significa Rittich Rittich yo trabajé con los alemanes 30 años entonces 30 años así me decían ellos Rittich porque me dicen rábano significa rábano en alemán Rittich Rittich en alemán es rábano entonces los alemanes Rittich entonces yo decía bueno y por qué me dicen Rittich entonces ya una persona que habla español alemán me dijo es que Rittich significa rábano en alemán o sea los rábanos si existen en Alemania y también son comestibles y entonces se llaman Rittich y entonces así me llamo el mago Rittich o el rábano o rábano en alemán pero o sea como raro ¿verdad? el mago rábano mago rábano mejor mago Rittich ok bueno pues vamos con los saluditos mi buen amigo y tenemos a Miguel Ángel de la Rosa saludos amigo saludos Miguel Ángel de la Rosa Frank Andrade saludos y muchas felicidades Fernando Pérez Mauricio saludos Ramanito saludos a producción que no se puede con el reloj no entiendo no entiendo ¿tú sí entendiste? que no se quede con el reloj la producción sí ya me lo puse qué bueno que me avisaste bella gracias gracias Fernando y Laura Aguilar saludos Ramanito que buen invitado que buen invitado que bueno que bueno que les gustó la visita del mago russ Fernando Pérez Mauricio buen espectáculo con el mago saludos a ti mago gracias saludos Eric Alvarado excelente espectáculo de magia bravísimo bravísimo muy bien ah ya viene ahorita la siguiente sección Miguel Ángel de la Rosa Osito Bonito le gustó le gustó ah y tenemos la visita también de otro mago es el Maguevón hace ocho días lo inauguramos al Maguevón es el es nuestro nuestro DJ del audio Osito Bonito Payaso Usi saludos Ramanito saludos mi buen Usi ya estoy preparando el perrito entonces ya un día de estos te hablo para que nos juntemos y pongamos a los dos perritos a hacer el show ¿sale? muy bien pues estos son los saluditos del día de hoy gracias por saludos a Lea Kaeli ¿algún saludito un mago? saludos a todo Puebla a todo el que nos vea y por favor llámenos escríbanos por favor llámen 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 ya y ahora la siguiente sección de esta tarde para todos ustedes más saluditos 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 a todos los magos si quieres hacemos una promoción a ver ¿quieres una promoción? una promoción una promoción una promoción vamos a cobrar el 50% en una fiesta infantil órale ya está tú y yo o sea yo la mitad y tú la mitad órale yo cobro la mitad en mi show y él cobra la mitad a quien quieran llevar órale ya está órale ahí está la promoción órale ya pero marquen ahorita llámenos para que sepamos que se gana que se gana la promoción es una promoción y déjenme decirles que el espectáculo del mago ruso es muy bonito esto que nos trajo es una una muestra de lo que hace es la entrada es la entrada exactamente es la entrada y pues ya saben aquí a nosotros nos ven cada ocho días haciendo el espectáculo de seis a siete de la tarde aquí estamos dos más dos desde Puebla en Payaseando el show con Rabanito bueno y después de estos saluditos saludos a Lía Kaeli que nos sigue en el programa y también vamos a ver vamos a pasar a la siguiente sección y la siguiente sección mago ruso ponte de espaldas conmigo así así porque ha llegado la hora de las noticias damas y caballeros niños y niñas en Payaseando el show con Rabanito presentamos las noticias del día de hoy solo y mira que bonito quedó la carita de la señorita ahí en medio muy bien muy bien no se mueva no se mueva quedó muy bien sonría sonría quedó muy bien muy bien y ahora nos vamos con las noticias y para las noticias del día de hoy nos tenemos con lo del bebé Tadeo si sabes si subiste del bebé Tadeo ese que sacaron de la tumba lo trasladaron a Puebla lo metieron a la penitenciaría y luego lo sacaron yo no entiendo si ya estaba muerto para que lo sacan pues el mercado de huesos salió al colote salió al aire es la noticia del momento que los que estudian medicina los que estudian odontología los santeros santeros que ocupan huesos de muerto pues eso es el gran negocio fíjense uno ni sabe y ahora nos enteramos en las noticias por esto del bebé Tadeo que es un gran mercado esto de los cadáveres de los esqueletos que te venden te pueden vender el cerebro te pueden vender el esqueleto completo una mano una pierna para hacer sus prácticas los doctores tienen el presidente tiene toda la responsabilidad de los muertos durante la pandemia esto lo dijo en la mañanera nuestro presidente de la república porque ya querían linchar al doctor al que está como representante dice pues yo nada más cumplo órdenes órdenes tiene un jefe y el jefe es el presidente el presidente para que la riega deberían reconocer sus errores nada más para que el pueblo lo perdone algún día yo creo que sí bueno que digas que siga con sus mentiras ayer 13 muertos el doble de antier por el COVID que les quiero decir con esto pues que se cuiden que tomen precauciones que usen gel que se sigan poniendo el cubrebocas que donde haya gente guarden su sana distancia miren ahí estamos sana distancia entonces pues guárdenla cuídense tengan las precauciones no vayan a lugares muy concurridos y si van pues tengan todas las precauciones que deben tener porque miren 13 muertos el miércoles después de que el martes ya le habían bajado a 7 nos vamos otra vez al doble 739 contagios el día de hoy de cuando amanecimos hasta ahorita llevamos 739 según nuestro amigo doctor representante martes 8 del martes 8 al 11 de febrero en Puebla Capital se aplica la tercera dosis el refuerzo para las mayores de 40 años que vayan que vayan que vayan vayan todos vayan todos ya fue vacunada señorita ya 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 me pusieron la primera la segunda ya fui por el refuerzo me tocó hace hace un mes exactamente ya pero pues valió la pena porque miren acá seguimos la otra semana voy a viajar a Amsterdam y me piden el registro si 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 no ya 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 estoy muy vacunado que bueno me voy a Amsterdam ah te vas a Amsterdam la otra semana y ya tengo el vas a presentar magia o vas a en otro plan de negocios voy en cuestión de magia que bueno felicidades felicidades ayer el martes lo conocí fíjate que es una pareja de magos hombre y mujer los conocí en playa del carmen en un hotel muy prestigiado ahí un resort y ellos andaban allá haciendo magia también pero venían de vacaciones y haciendo magia y todo eso pues ya que me que me arrimo y que les empiezo a hacer magia uff no conocía el idioma no conozco el idioma pero el idioma de la magia es disculpa mi ignorancia Amsterdam ¿está en Inglaterra? ¿sí o no? no está en Holanda en Holanda ok ¿cuándo es en Europa? es holandés por ahí andaba yo cerca pues mucho muchas felicidades por ese viaje aprovecha este pues visita muchas cosas mándanos fotos y si me haces el favor de mandarme algunas pues las ponemos aquí en el programa me dicen que ya es como Las Vegas la vida loca la vida entonces yo no sé pero voy a conocer y ya te paso el dato me pasas el dato para que aquí lo pasemos en esta sección que es la sección de las noticias recuerden tenemos visita del mago rus a Amsterdam y nos va a mandar las noticias desde allá para acá entonces no se pierdan el programa no se pierdan el programa de aquí 8 días viene un amigo que es nuestro ambos viene el doctor el doctor este ya sabes que no Sote no no el doctor este el payaso ahorita te digo ay 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 precio a partir de esta semana lo que ha estado aguantando el presidente y no ya no pudo soportarlo más la gasolina subió ya rebasó los 20 pesos no rebaseaba iba a cortar mentiras ya no pudieron más y ahora sí ya cuesta 2070 2080 2090 21 en algunos lugares la más barata yo no sé pero en Atlixco es más económico en serio oye pues me voy a ir para allá no pero quién sabe qué calidad no si no los carros se paran yo seguidos tengo ahí un pedacito ahí y este terrenito ahí en Atlixco y pues seguidos voy dos o tres veces por semana y en la mera entrada paso a cargar gasolina y sí más barata en serio que sí hay que darse una vuelta hay que ir a Atlixco a lo mejor se conviene y hasta así que vamos a ver las flores y vamos a pasear y las sardinas hay un lugar es muy precioso hay un lugar que se llama La Cabrera que es un centro comercial de plantas vas con tu carrito escoges tus plantitas es una aventura la noticia del momento ayer dos de febrero día de la candelaria todos los tamales se acabaron ¿comiste tamales? sí ¿comiste tamales? sí bueno hay que salir a correr para bajar los tamales acá no nos tocaron mira a mí tampoco me tocaron no la verdad es que estuvo muy buena la tamaliza de ayer todos los tamaleros reportaron término de material se acabaron sí se acabaron todos los tamales y los que se ganaron los niños todavía aquí están tamales a ver quién dice que estoy gordo no estoy gordo estoy pasado de bueno muy bien y la tamaliza a pagar todos los que se ganaron los niños así que en los trabajos en la chamba acá en el programa los que les haya tocado el niño no se hagan todavía hasta el domingo pueden caer los tamales todavía pueden caer los tamales Eduardo Rivera acuerdo con el gobernador mejor precio para mujeres y niños eso es ¿se venden o qué? ¿se venden los niños y los van a pagar o qué? no quiere que a todos los espectáculos a todo lo que haya de espectáculos en el estado los niños y las mujeres tengan preferencia entonces por ejemplo tú y yo vamos a pagar 150 ella tiene que pagar 70 la mitad y si te llevas a tu hijo y tu hijo paga 50 así es lo que está proponiendo el presidente municipal ¿por qué? ¿por qué? porque incluso ya empezaron las noches de museos ¿por qué? porque los poblanos nos estamos olvidando de la cultura y ahora que estuvimos encerrados en la pandemia sales y ¿qué quieres? no van al teatro no van al circo no van al cine ellos nada más salen a pasear a la calle a caminar entonces dice el gobernador vamos a darles oportunidad vamos a hacer que paguen menos y es un acuerdo entre gobierno federal y el gobierno me parece fabuloso ¿por qué no? eso está muy bien se las acuerden se las acuerden entonces esperemos que lo respeten y que se funcione hay que felicitar al presidente municipal ¿verdad? combatir la obesidad infantil hábitos y costumbres de alimentación sana ¿ustedes creen que lo logre el gobierno? están diciendo que en la escuela ya te tienen que dar unas clasecitas de qué tienes que comer cómo te lo tienes que comer cuánto ejercicio hay que hacer ¿cómo ves señorita? ¿eso está bien, no? está muy bien para que no te veas gordo como nosotros pero nada más son clases deberían de dar el alimento ¡ah! eso está bueno que nos den de comer no, los niños ah, los niños ¿te acuerdas cuando éramos chavitos a nosotros nos daban los desayunos infantiles? estaba muy suave bueno, a mí me gustaba estaban tu plátano tu naranja y una tortita como con chocolate y así nos daban bueno, y ahora diario 12 percances en motocicleta o en bicicleta el mensaje de su amigo el payas Romanito y su amigo el mago Rus es que si salen a la calle tengan precaución ya toda la ciudad tiene ciclovía los de las motocicletas tomen un carril como si fueran coches hay que respetar y lo que pasa es que mira mucha gente va al celular y no se da cuenta que enfrente tiene una motocicleta y pum solamente respeto 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 y más respeto esto apunte de espalda con espalda la noticia del día sí noticia del día vamos y caballeros y empayaseando el show con Romanito nos vamos a la noticia del día y quiero anunciarles decirles y contarles que México ganó ayer con el golazo de Raúl por medio de penal y México sigue avanzando y nos vamos al mundial nos vamos al mundial nos vamos al mundial nos vamos a catar y ya casi estamos adentro pero tenemos que cumplir con las reglas así que México jugó su partido ayer ayer a las 9 de la noche y ganó 1 a 0 con mucho problema pero lo hizo la verdad es que déjenme decirles yo me gusta mucho el deporte he venido aquí de deportista tenemos noticias deportivas y algo muy importante que debemos comentar es que nuestros deportistas son de mucha calidad representan muy bien desafortunadamente a veces el estrellato los hace tropezar porque son tan estrellitas que no cumplen con lo que deben hacer pero el día de ayer tuvieron la oportunidad de mostrarnos y lo hicieron muy bien bueno pues damas y caballeros estas fueron las noticias y ya se acabaron las noticias ticanos y adiós ok vamos a ir con los saluditos Laura Aguilar saludos Rabanito que buen invitado gracias Fernando Pérez Mabricio buen espectáculo con el mago saludos Erick Alvarado excelente espectáculo de magia bravísimo Miguel Ángel de la Rosa Osito y el payaso Usi saluditos Líaca Eli saludos a nuestro amigo hasta los Estados Unidos a Joshua Manuel Martínez López gracias él nos hace que te gustó tu invitación la hace Joshua la hace desde Texas desde Texas para México llega las invitaciones del payaso Rabanito en Payasando el Show entonces ahí está tu invitación espero te haya gustado saludos a mi hijo Joshua desde Texas para Puebla ok Puebla para Texas muy bien y ahora dejamos los anuncios y nos vamos a la siguiente sección enséñanos otro numerito de magia ¿no? un numerito de magia ¿qué quieres? cartas o lo que quieras es que es la sección de los globos y recuerden que cuando viene un mago entonces los magos en lugar de enseñarnos una figura con globo nos enseñan un numerito lo que sea una magia una aparición o desaparece una muchacha o aparece dos vamos a ver qué nos presenta el mago rus el día de hoy en la sección de globo flexia y que la catafixiamos ni más ni menos que por un numerito de magia vamos a ver qué nos trago bueno nada más quiero que me ayudes por favor así como no sabes que esto esto funciona así sí ajá y esto es algún abanico sí lo que pasa es que mira mi abuelita siempre como ella le cuesta mucho mover la mano le cuesta mucho mover la mano entonces mi abuelita se abanija así ajá sí entonces bueno pero tú por favor abanícate un poquito así no no ya lo rompiste mira se trata de hacerle aquí así sóplale por favor ella le sopla y vamos a hacerle aquí así mira nada más aquí así aplauso para el mago Rus y su espectacular magia muy bonito tu abanico muy bonito eso es pues déjenme decirle que también el mago Rus es fabricante de magia él fabrica magia distribuye magia es productor de la magia es productor de efectos y ah mira nos hay otro a ver qué quiere de este lado ok vamos a hacer esto a ver fíjate bien uh ahí ya está eso es vamos a sí hacemos esto dejamos esto aquí así fíjate bien y hacemos aquí así vas a elegir la carta el que tú quieras sacala el que te guste por favor la muestra hasta la cámara yo no voy a tuve entonces la vamos a meter aquí así y yo como soy mago digo una o tres pon las manos aquí así yo como soy mago digo una dos tres ahí está la carta no es no seguro que no es no ah bueno pero salió el tres y es de corazones entonces me da tres chokiros una dos tres dejo esta carta por acá sí y por favor lo soplas y ahí está ahí está al revés ya la vieron ahí está aplauso al mago ruz espectacular me gusta mucho a mí la maquia de esas de las cartitas es muy espectacular está muy bonito es muy bonito ese número qué bonito pues denle un aplauso al mago ruz y díganme cómo la están pasando todavía pueden mandar mensajitos todavía pueden anotarse todavía pueden ganarse en la mitad de su función así que el costo la función de su hijo de su hija cumpleaños primera comunión bautizo este divorcio boda lo que tengan llámenos contraten en este momento en el programa y se llevan el costo a la mitad ya sea del mago ruz o del payaso la mitad ya le entramos solo hoy 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 ahí está el teléfono del mago ruz ahí está el teléfono del mago ruz pueden llamarle directamente hoy el mío pues ya está ya lo tienen y este qué más tenemos mago no no si quieres mira aquí como puedes ver todas están distintas sí diferentes todos son diferentes no hay una este trucada o diferente voy a pasar cartas y le distrazo donde tú quieras alto ahí seguro no quieres cambiar no 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 hay ok entonces vas a agarrar esta carta sí de ahí ok y voy a poner las cartas así y nuevamente mira entonces vamos a sacar otra carta voy a pasar aquí ahí 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 no quieres cambiar no seguro que no quieres cambiar ok como no quieres cambiar entonces voy a mostrar estas cartas y vamos a sacar ahí la pones aquí así muy bien tenemos dos cartas yo voy a sacar ¿quieres sacar una por favor? la traer muy bien te la das por favor ahí ahí tengo tres y yo pues voy a sacar una sí voy a sacar una y la voy a poner aquí así ok cuatro ok cuatro que sacamos en lugares diferentes en lugares distintos ¿sí? por favor las quieres voltear una dos tres cuatro y son iguales las cuatro son cuatro ases son cuatro ases aplaudan al mago ruz esta es su magia espectacular el mago ruz pues mago te agradezco mucho vámonos con la canción de despedida les dejamos un bonito a ver otro otro fíjate que siempre siempre que vengo a los eventos siempre que voy a un evento trato de enseñar enseñar la magia no me voy a llevar nada truco revelado truco revelado a ver a todos ahí está si se ve se ve que es la bueno ok ahí está la carta ¿sí? lo único que voy a hacer es no tengo nada entonces aquí tengo la carta solamente decimos una dos tres y aquí no hay nada una dos tres y aquí está la carta ¿sí? para los que quieran practicar más es ahí está nada más gracias tuco revelado ya saben mis amiguitos mis magos mis amiguitos payasos pueden aprender a ver pésame una carta para ver que que les enseño que ya me enseñé ya me enseñé hasta aquí como hacerle eso es mira yo vi que así le hizo así vamos a ver si se quiere todo así 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 ¿eh? practíquenla amigos payasos practíquenla ¿para qué? sirve si funciona ¿eh? sí porque no se ve nada ¿no? ¿y dónde está? aquí está aquí está aquí está muy bien mago pues te agradezco mucho y que bueno pues vámonos con la canción de despedida nos despedimos el día de hoy de todos ustedes amigos amigas amigos amigas amigas con nosotros estuvo el mago ruz y la bella y guapa Isabel Isa estuvo acompañando al mago ruz el día de hoy y nos vamos a despedir con esta bonita canción recordándoles que vale más la sonrisa de los niños que todo el oro del mundo y en la expo payasos el ganador de este mes fue el payaso Toy ¿qué creen? Toy Toy ganó ya estoy yo en la final también de los de los payasos entonces este el payaso Toy así se llama Toy o no Toy el Toy si le ganó a este ni más ni menos que a los locos de la risa y a los pildorines imagínate o sea ¿qué nivel tiene el payaso Toy y con quién me voy a enfrentar porque déjame decirte que ya tenemos un mago que va a participar también y bueno ya participó y ganó es el mago este Jonas Jonas Fantasy Jonas Fantasy sí ajá él va ya ganó el concurso de fiestas infantiles y ya es mi contrincante ahora yo tengo que enfrentarme a Toy al mago Jonas y su amigo Romanito recuerden somos seis finalistas van cuatro y pues vamos a esperar que salgan los demás mucha suerte mucha suerte hay que echarle ganas y que gane el mejor gracias amigos amigas 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 vámonos y recuerden claro que sí la sonrisa engrandece el alma siempre sonríe y la fuerza estará contigo adiós amigos amigas y nos despedimos con poses mágicas quise despedirme con esta música porque es música de magos entonces terminando el festejo de los magos el mago ruz su bella ayudanta y su amigo el sensacional rabanito payaso y mago